En el programa de licenciatura en pedagogía infantil se destacaron los siguientes eventos. Primer simposio de madres comunitarias, cuyo tema central fue una experiencia donde la mujer construye tejido social, contando con la participación de 450 estudiantes representantes de la gobernación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y personal administrativo y académico del Centro Regional Bucaramanga. Feria Ludopedagógica La Feria Ludopedagógica es el evento que durante el año prepara el Centro Regional Bucaramanga a través de la coordinación y docentes del programa de licenciatura en pedagogía infantil, con la participación de la comunidad educativa. Bajo el lema Soy capaz de servir cada minuto, la feria propone desde este marco de referencia llevar las estrategias, innovaciones y demás herramientas pedagógicas desarrolladas por este programa con el fin de fortalecer el tejido social, involucrando familias con sentido humanitario que permitan la construcción de sus sueños. Aulas hospitalarias En el Hospital Universitario de Santander se lleva a feliz término el proyecto educativo y lúdico denominado Las Aulas Hospitalarias, producto de una tesis de grado del Diplomado Diseño Curricular con acentuación en competencias para la educación básica y media. La autora de este proyecto es una de las estudiantes egresadas del programa de licenciatura en pedagogía infantil en convenio con Uniminuto y la Universidad del Tolima. Ha sido la respuesta a la necesidad de la población infantil que está en estado terminal de cáncer en el Hospital de la Ciudad Bonita de Colombia.